¿A dónde vas, Ferideh? ¿Estás tratando de evitar que hable con Kunet Selim? No podrás hacerlo. Lo haré ahora. Ferideh, primero escúchame. ¿Qué clase de persona eres? ¿Qué tratas de hacer? ¡No te comprendo! No tienes idea. ¿Qué se supone que haga Selim? ¡Tú lo robaste! Pero no tenía opción. Nunca debiste hacer algo así. ¡Tú lo robaste! Solo pregúntame por qué lo hice, Ferideh. No puedo. No hay razón para hacerlo. ¿Crees que no hay una razón para lo que hice? ¿Qué quieres decir con eso? Te lo voy a explicar. Espera. Veré a Kunet. Ferideh, acompáñame. Anda. Revisé el concepto de los hoteles más nuevos. La arquitectura de este es moderna. No hay mucho espacio hasta donde puedo entender los planos. Deberíamos usar colores vivos, pero con elegancia. Podrían ser estos. ¿Qué te parecen estas opciones? ¿Tienes razón? ¿Irás a algún lado? No. Ferideh va a venir. Podemos posponerlo. No. Lo siento. Sigamos. Debemos decidir entre estos colores. Mi padre no te dejará en paz. Debes saberlo. Te ganaste su confianza. Ahora te dará lo que tú le pidas. No es necesario. Tener su confianza es suficiente. Eso es seguro. Está bien, madre. Te mando muchos besos. Sí, yo le digo. Nos vemos. Te manda saludos. Mi madre fue a la boda de Okan y Yelda en Italia. Yelda me mandó algunas fotos. ¿Quiénes son ellos? El jugador de basquetbol. Y Yelda iba con nosotros en la escuela. Alta, rubia. Sí, sí hay quién es. Sí, pero claro que la recuerdas. No seas tonta. No te enojes. Solo bromeaba. La boda fue magnífica. A mamá le gustó. No es mala idea, ¿no crees? Una boda en Italia. Ah, tus galletas. Las hice para ti. Pruébalas y dime si saben bien. Kemal. Te agradezco mucho que llevaras a Berat a casa. No se preocupe. Berat es mi amigo. Qué bueno que Bajar te pidió ayuda. No hubiera podido hacerlo sola. Qué mal. Gracias, eres todo un ángel. Por favor, no diga eso. ¿Qué fue eso? ¿Dijo Bajar? Así es. ¿Y quién es Bajar? Una amiga. No la habías mencionado. Quisiera saber qué es lo que está pasando. No tengo idea de quién es Bajar. ¿Quién es? Hermana, espera. Por favor, escúchame. Kader, ¿por qué debería escucharte? No me dijiste la verdad. Sigues mintiendo. Como siempre lo has hecho. Hermana, no pude decírtelo. Si te lo hubiera dicho, mi madre se pondría muy triste. Eres muy considerada. Así que tienes que esforzarte y sacar buenas notas. No debes mentirnos. Así harás feliz a mamá. Hermana, por favor, espérame. Hermana, espera. Llevé a Verad a su casa. Estaba ebrio. Eso fue todo. Eso no te pregunté. Te pregunté otra cosa. ¿Bajar quién es? Ya te lo dije, Handan. Es la vecina de Verad. Es solo una amiga. Ah, una amiga. Últimamente has hecho muchas. Handan, ya es suficiente. Pues no te creo, Kemal. Te has comportado muy raro conmigo últimamente. Siempre estás ocupado. Y ahora estás gritándome por esa chica. Handan, ya me estoy cansando de tu actitud. No debes de hablar así. Eres demasiado arrogante. Estoy harta de tu forma de ser, Kemal. No tienes un amigo decente o educado. No puede ser que tu mejor amigo sea un chofer de autobús. Esos amigos a los que llamas decentes ni siquiera saben tratar con educación al resto de las personas. Me enferma su hipocresía, su egocentrismo y falsedad. ¡Me enferman! Hermana, escúchame. Te prometo que estudiaré más la próxima vez. También soy humano. Nuestra vida me ha afectado. Casi nos echaron a la calle. ¿Recuerdas a ese hombre que sacó nuestras cosas a la calle? Nos avergonzó frente a todos y por eso no pude estudiar. Kader, íbamos a ser desalojadas por tu culpa. Porque te gastaste el dinero en ropa. ¿Esa es tu excusa para esto? ¡Basta, basta! Nadie piensa en mí. Nadie me ha preguntado por qué lo hice. Kader, no llores. No hay excusa por lo que hiciste, ¿comprendes? Lo único que tienes que hacer es estudiar para tus exámenes. Es lo único. Lo único que haces. ¿Sabes por qué tienes que estudiar? Para que tengas una mejor vida. Está bien, no llores. Sé que eres joven y quieres divertirte. Hay tiempo para eso. Pero debes estudiar. No llores. Mis compañeros siempre están contentos. Jamás piensan en el dinero o en que su madre está enferma. Se divierten y la pasan bien. Y nosotras con problemas. No eres tan afortunada como ellos. Nosotras no tenemos eso. No tenemos dinero para que estudies el siguiente año. ¿Estoy siendo clara? Por favor, entiéndelo. Recuerda quién eres y lo que tienes. Debes tener conciencia. Anda. ¿Selim? ¿Qué sucede? ¿Qué es este lugar? Ya verás, Feride. ¿Selim? Tengo miedo. ¿Qué estamos haciendo en este apartamento? Feride, no quería traerte a este lugar, pero no me diste otra opción. Feride, no quería traerte a este lugar, pero no quería traerte a este lugar. Muy bien, Elul. Empieza a trabajar en este proyecto. Tengo en mente algunas ideas. Estoy seguro. Tengo que irme. Está bien. Nos vemos. Voy a enviarte los planos como quedamos. Un nuevo proyecto. Te enviaré la paleta de colores. Todo moderno. Con muebles muy sobrios. No, eso no. Será minimalista. La idea principal está en los detalles. Avísame cuando lo tengas. Está bien. Sí, no te preocupes. Como siempre tendrás tu dinero. Pero nos vemos. ¿Quién es Elim? Es un amigo soldado. Salvó mi vida en el extranjero. Ahora es mi turno. Le dispararon en un combate. Creen que murió. No podemos llevarlo a un hospital. Qué terrible. Por eso no quería hablar del problema. No quería tener que involucrarte en algo tan grave. Contraté a un doctor. Ya le dieron tratamiento. Fue muy costoso. Esperemos que se recupere. Cambio de 50. ¿Qué te pasa, Kemal? No has dicho ni una palabra. No es nada. A mí no me engañas. Algo te pasa, amigo. Lo sé. Se te nota desde hace mucho tiempo. ¿Qué es? Ya te dije que no es nada. Mejor dime tú. ¿Qué pasó ayer? Bajar dijo que fue un problema con tu jefe. Pero no te creo. Olvídalo. Estás enamorado, ¿cierto? ¿Es a la que le escribiste? Desearía que me lo hubieras dicho antes. ¿Cómo podría hacerlo? Es gente muy peligrosa. Matan sin remordimiento. Si no hubiera sido urgente, no hubiera robado las telas, Feride. Pero no tenía otra opción. Sé que hice mal. No podía dejarlo morir. Tenía que ayudarlo, ya que él salvó mi vida en la guerra. Si no, no lo hubiera hecho, Feride. ¿Se recuperará? Estoy haciendo todo lo posible. Dime, Cunate. Mi vida. Te estoy esperando. ¿Dónde estás? Ya no tengo que ir. Lo resolví. ¿Estás segura? ¿Necesitas algo? Está bien, amor. Ya lo resolví. No es importante. Bien. Cuídate. Te veré en casa. Nos vemos. Selim, no lo sabía. Lo siento. No te preocupes. Guardaré parte de mi salario y pagaré mi deuda. Yo también te voy a ayudar. No te preocupes. Eilul. Me voy. ¿Te quedarás? Ya me voy. Bien. Si quieres, podemos llevarte. Gracias, pero tengo mi auto. Está bien. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Nergis. Hasta mañana, señor. Hasta mañana. Hasta mañana. El negocio estuvo muy bien. Después del último recorrido, vayamos a algún lugar. No hay nadie en las calles a esa hora. Está bien. Fue agradable acompañarte. ¿A dónde iremos? ¿Dónde está la foto? ¿Y ahora qué se te perdió? Había una foto en este lugar y ahora ya no está. Ah, es la foto de la chica de la que estás enamorado. Ya basta. Déjame. ¿Sí? Usualmente, en este lugar tengo varios pasajeros. Estás triste, ¿eh? No me digas eso. Solo estoy escuchando la música. Y decías que no tenías hambre. Tenías algo. Perdón, qué vergüenza. No. De hecho, te ves hermosa. Está bien. Ella no me ama. Ya me acostumbraré a amarla a distancia, mamá. Pero, si hay alguien más que la tome de la mano, creo que no lo voy a resistir. ¡No lo voy a resistir! Lo sé. ¡Lo sé! Ya, Bajar. Muere una familia en incendio. Muere una familia en incendio. ¿Qué? ¿Otra vez con esas noticias? Guárdalas, y si las ven... Tranquilízate, te tengo buenas noticias. Selim engañó a Feride y estoy seguro que no le diera nada a su novio con Nate. Nadie más que Feride sospecha algo. Estúpida. Ella no tiene ni la mínima idea de lo que sucede. Es tiempo de saber qué puede hacer Selim por nosotros, ¿no crees? Así es, amor. Iré a hablar con él. Ya me voy. Te amo, cariño. 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 ¿Qué haces aquí? Nada. ¿Estás preocupada? Claro que no, mi amor. ¿Pudiste resolver tu problema? No era importante. Ya lo resolví. ¿Estás bien? Sí. Me alegra... que estés conmigo. Estoy para ti, linda. Hiciste un buen trabajo. Muy bien. Hice todo lo que me ordenó. Es momento de que hagas una buena actuación, compañero. ¿A qué se refiere? Seguirás frecuentando a Feride. Ella te seguirá viendo como una persona inocente. También intenta llevarte con sus amigos. Pero debes ser cuidadoso con cada movimiento que hagas. Y así, al final, los encontrarán en la misma cama. Muy impresionante. Feride, tarde o temprano dejará esa casa y entonces... tenemos que ser muy precisos en cada acción. Cuanto todo esté listo, la traición de Feride será evidente. Te ayudaremos en cada movimiento. Nosotros... le mostraremos a todo su verdadero rostro. Por supuesto que tendrás tu recompensa. ¿Lo hacemos? Entonces es un trato, Tung. De acuerdo. ¡Gracias! 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 Oye, no bebas tan rápido. O terminarás como aquel día. No, calma. No te preocupes. Estoy mejor. Verá... ¿Qué? Dime, ¿quién es ella? No es importante. No la conoces. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? 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 visitabas, estábamos en secundaria. Hablábamos de eso, de nuestros grandes sueños, como ¿a dónde iríamos? Siempre soñando. Hablabas de la universidad, países muy lejanos y una vida muy diferente. Querías viajar, estudiar. Mi sueño era solo tener un hogar. ¿Pero qué te sucede, amigo? Aún puedes tenerlo. Ella no es la única. Te equivocas. Sí es la única. Ahora yo estoy enamorado de ella y no de alguien más. Cuando estás enamorado, no miras a alguien más. Así sucede. ¿Eso te sucede cuando estás con Handan? Ella es tu pareja y seguramente la ves de esa forma, porque la amas. Sientes que hacerla reír es lo más hermoso, porque se ve hermosa al hacerlo. ¿Cómo puede verse alguien así cuando sonríe? No lo entiendes, pero admiras cada momento. ¿Comprendes lo que digo? No lo entenderás si no la amas. Soy feliz solo pensando en ella. Si ella no existiera, yo no podría respirar. Creo que sin ella aquí, mi corazón dejaría de latir, amigo. El mundo se detendría. Pues eso es amor. Eso creo. Yo también estoy enamorado, amigo. También estoy enamorado. Gracias por ver el video.